Hola, bienvenido, Cain. Hoy hemos estado conversando acerca del resultado del séptimo foro nacional de responsabilidad social y empresarial que se llevó a cabo este jueves 18, acá en Ciudad de Guatemala, donde participaron nuestros tres invitados como expositores, como los invitados especiales, justamente, hubo paneles de discusión también en medio de algunas de las presentaciones, y hablemos un poco de las conclusiones principales o recomendaciones principales que ustedes quisieron dejar como panelistas, como gente que vino para poder hablar de esto, habiendo compartido sus experiencias y lo que ustedes consideran a funcionar. Y podría funcionar aquí en Guatemala desde perspectivas diferentes. José Luis como alguien que ha facilitado y coordinado diálogos entre diferentes sectores de sociedad. Pablo, también un poco de alguna fundación que ha hecho o activado desde sociedad civil. Y en el caso de Milton, desde el sector empresarial, desde AMBED, como una corporación que está intentando ese mismo espacio de diálogo en los lugares donde impacta y donde trabaja. Cada uno desde su perspectiva y con algunas conclusiones o recomendaciones que quisieran dejar en este último segmento. Bueno, hemos hablado un poco del rol del espacio público y del propio poder público del Estado. Hablamos mucho de, acá también, la entrevista del papel de la sociedad civil. De hecho, en Davos, en la última reunión de Davos, hablan con mucha importancia del rol de la sociedad civil en el desarrollo económico futuro de las sociedades. Exacto. Pero ahí está, o sea, existe un cambio de percepción al respecto del rol del sector privado, incluso con una entrada, digamos, de la propia sociedad civil participando mucho más de ese espacio que ese espacio de desarrollo económico. Solamente las empresas es un modelo clásico, pero ampliando, digamos, ese espacio de todo lo que es la perspectiva de desarrollo económico. Hay una tendencia, y eso se reflete mucho en los conflictos, de entender estos negocios o estas inversiones como un daño, ¿sí? Y si hace un daño, necesita entonces de un mecanismo de protección, digamos, para que el daño no ocurra. O lo mitiguemos, por lo menos. Sí. Y de una cierta manera, por ser un daño, se busca, o sea, cómo nos protegemos muchas veces mejor el ataque. O sea, el no a determinado proyecto, el no a determinada industria, y, o sea, muchas veces se debería, la sociedad, intentar ver estos negocios, ver estas inversiones con una perspectiva distinta, una perspectiva de riesgos y no de daños. Porque un riesgo es algo que, uno, la sociedad puede decidir, se lo va a tomar o no, y se puede ver cómo se puede mitigarlo, manejarlo, y hasta definir un límite. Me voy hasta acá, ¿sí? Entonces, este sutil cambio de narrativa, como uno percebe determinada actividad, determinado negocio, es clave para que, o sea, se pueda cambiar toda la raíz de lo que vamos a hablar. Hablando de estos conflictos y de estos procesos de fragmentación social que están ocurriendo. Eso es fantástico, porque, Pablo, hablas de riesgo, y riesgo tiene oportunidad siempre involucrado. Entonces, cuando estamos hoy hablando de una presencia más fuerte del desarrollo en toda la América, la América Latina, y en particular en Guatemala, que es un país que se desarrolla de manera muy fuerte, percibimos que eso necesita que tenga siempre que posible la presencia de los tres grandes actores a través de la gente que se está involucrada en el tema, que es el poder público, que son las empresas privadas, pero es la sociedad que sufre o que participa del tema o del conjunto del desarrollo específico que estamos hablando. ¿Del impacto positivo o del impacto negativo? Del impacto negativo, tratando de disminuir el impacto negativo y usufruir de manera más democrática posible el positivo, de modo que se pueda explayar por la sociedad. Entonces, a eso yo tuve oportunidad durante el simposio de mencionar que nosotros estamos intentando, con experiencias muy positivas en Guatemala, de traer experiencias que tuvimos también con ONGs en Brasil, y juntos tratar de enfrentar el tema, por ejemplo, del consumo precoce de bebida alcohólica dentro de la sociedad. Y para eso necesitamos la presencia del Estado, porque el Estado tiene funciones específicas, como la función de represión, cuando la ley no es cumplida. O incluso cuando hubiera que cambiarla. O incluso cuando hubiera que cambiar la ley. Es prohibido vender alcohol a menores, pero no es prohibido proveerle alcohol a menores, que son dos cosas diferentes. Y se puede generar condiciones de riesgo en los jóvenes o si tienen un vehículo en quienes estén alrededor de jóvenes. Y que es un rol del Estado, sea el Parlamento, sea el Poder Ejecutivo. Entonces, traer para un problema que se reconoce como grave, que es el problema del consumo precoce, y que todos los actores están involucrados, mismo que tengan desconfianza, como ha dicho José Luis, que no confío que una compañía cervecera no quiera vender a menores. Estoy diciendo que no quiero, pero no confío. Bueno, la creación de esa confianza solo es posible en un proceso de diálogo. Así es. Y la ausencia de diálogo es la ausencia de vínculos, de relación. Y hace de que lo que tú crees de él, como no te relaciona, sea más grande y más grande tu imagen negativa, hasta construir una barrera de incomunicación. Como que la vecina quebraja siempre a la otra vecina y nunca le aclara a la vecina, y todo el mundo cree por algunos hechos que percibe, que sí es cierto lo que decía a la tarde de noche y ya cree lo que es la otra vecina. En toda la vida. Entonces, pero en hechos tan importantes como las inversiones, la ausencia de diálogo, aumenta estas imágenes, aumenta el temor y rebrota la violencia. Y la inyuntiva que los que sienten que defienden derechos, que tienen que asumirla, es no crees en el diálogo, ¿qué estás haciendo sin darte cuenta que renazca? No hay forma, porque cuando hay diálogo hay conflicto que se polariza. Conflicto está bien, conflicto polarizado, es decir, de extremos que no se quieren ni ver ni aceptarse, eso es lo que tenemos que evitar. Por eso el diálogo es un hecho fundamental, aún más cuando las representaciones políticas no pueden suplir la ausencia de diálogo porque han perdido la confianza con un proceso más complejo. Entonces, hoy, y eso es lo que percibí en la reunión de diálogo sostenible de la minería, de la responsabilidad social empresarial, de centrarse, es ese llamado. Quiero dialogar, no para convencerte, no para imponerte, no sobre hechos consumados, no para decir que yo te voy a aclarar lo que no entiendes, para escucharte. Si hay ese mensaje, y creo, he entendido que lo está lanzando, y lo va a lanzar, espero que las ONGs ambientalistas, los líderes de la iglesia, los líderes de las comunidades, se atrevan valientemente, yo creo en mi verdad, voy a ir a ese diálogo a escucharlo, y ahí después él me va a escuchar a mí, abiertamente, sin condicionamientos, y si eso se produce, pues un buen ejemplo de que hemos empezado a cerrar ese abismo de incomunicación que produce luego violencia, a la cual considero mucho más. Ponga también las organizaciones internacionales, que también son muy cerradas en un diálogo cuando otros actores están involucrados. Así es. Entonces, es también eso, porque has dicho algo, Luis, muy interesante, que si el diálogo no sucede, es como una profecía autorealizable, porque si tienes, o si imaginas que algo de muy negativo va a acontecer, y nada, y malinterpretas, va a acontecer. Claro, vas con tu carro lujoso, de repente chocas a alguien por casualidad, y dices, lo ha querido matar. Cualquier cosa, malinterpretas, malinterpretas, distorsionas. O sea, que tienes prejuicios determinados sobre ciertas condiciones, y cuando una acción se da, la enmarcas en esa teoría que tú ya tenías para ratificar la teoría. Y cuando te des cuenta que eso fue un camino equivocado, tal vez sea tarde. Y eso es lo que hay que evitar. Hoy día hay mucha posibilidad de dialogar y eso que hay que hablar. Todas las sociedades en América Latina han tenido enfrentamiento, han venido de sociedades confrontadas, tanto por los pueblos nativos originales que tuvieron la colonización, por inmigración que hubo posteriormente de diferentes lugares y demás. Vivimos en una sociedad confrontada después, posteriormente incluso ideológicamente, que se vino a imponer una confrontación ideológica. Y dentro de todo ese ambiente, tenemos que encontrar cómo escucharnos, cómo entendernos, cómo aceptarnos un poco como somos, y a raíz o a partir de allí, generar nuestro modelo de desarrollo. Porque ese es otro tema. No hay un modelo de desarrollo. Muy probablemente hay tantos modelos de desarrollo como proyectos que puedan haber en un país. Esa es la otra parte de esto. Poder comprender eso, José Luis. Esa apertura, es una apertura de mente, digamos, cuando tú abres la mente. Y comprende que lo que nos une es nuestro vínculo inmenso con mi tierra, con mi país, con mi gente. Eso existe en todos. Entonces, ya se acabaron estas diferenciaciones tan maquiavélicas entre buenos contra malos. Eso es lo que hay que entender. De no ser así, Milton, vamos a ir en estos, no discusiones, sino que enfrentamientos sociales permanentemente. Pero mira, nosotros vivimos en una región, la América Latina, en una región que mismo con todos los confrontamientos, si comparable con otras, es una región donde hemos tratado nuestros confrontos de una manera mucho mejor que en otros lugares. No podemos importar, no podemos importar un fundamentalismo que en verdad no tenemos. No tenemos. Incluso ahora recientemente en Brasil, en Brasil, lo que ha sucedido recientemente, el país que tenía mejor crecimiento económico, que estaba ya dentro de las 10 potencias económicas mundiales, dentro de las 8 potencias económicas mundiales, aún así tiene conflictos sociales. Y empieza a tener en las áreas urbanas una conflictividad social que no se previó una conflictividad social de clase media urbana, de gente que había salido de pobreza, que está en una nueva situación, y ahora hay otros retos en esas ciudades. Y pide un nuevo diálogo, una nueva consulta. Es eso. Y eso, o sea, pegando el ejemplo brasileño, lo que la gente pide y la gente clama en las calles son dos temas. Uno, la falta de representación, no se siente representados por los políticos que están y por sus partidos, que es un poco lo que habíamos hablado antes. Y de otro lado, el cobro por los servicios públicos de calidad. Que realmente sea la educación, baja calidad de la salud y todo. O sea, es algo que la sociedad, al buscar el desarrollo, se está viendo en el caso brasileño un desarrollo económico, pero no se está viendo el desarrollo social. Y eso se aplica a todos los países latinoamericanos que están viviendo esta aceleración. Y somos realmente eso, somos sociedades en transición. En transición de rural a urbano, de menor escolaridad a mayor escolaridad, de tener servicios de un tipo a tener servicios de otra calidad. Esas transiciones de tecnología, de información, de innovación. De pobres a clase media. De pobres a clase media. Eso es el más importante para entender lo que pasó en Brasil, porque ahora esta clase media pide cualidad de servicio. Antes simplemente pedía una cobertura. Pedía el servicio, ahora pide la calidad. Ahora pide la calidad. Ahora pide la calidad. Ya lo tiene. Todo esto es interesantísimo y es parte de lo que viene, de lo que tenemos que seguir dialogando, qué tipo de desarrollo, qué tipo de modelo de desarrollo queremos, de gestionarlo, pero al mismo tiempo, cómo vamos a ponernos de acuerdo en que eso es lo que queremos y qué le toca poner a cada uno, a cada integrante de la sociedad, para que se logre llevar a cabo el sector empresarial, a la sociedad civil organizada, y al sector gobierno, para poder institucionalizarlo, posteriormente los acuerdos a los que habíamos llegado. Me complejé el asunto que ni siquiera depende de unas cuantas nuevas leyes. No. No es tampoco nuevas leyes. No es tampoco, exactamente. Es, pero no es suficiente. Es una... Y no es tampoco... Pero las nuevas leyes serán producto de ese consenso. Claro. Pero cómo construye ese consenso cuando no se le reconoce a la representación política. Están ahí miles de vínculos que en la forma más extraordinaria se conectan y expresan. Entonces hay que entender qué nuevo fenómeno social de expresión se están forjando en las millones de personas que se expresan y después vuelven. No es tampoco que están ahí reunidos para planificar una nueva acción. Lo van a hacer posiblemente, pero en otra forma que ni te imaginas. Y una vez que no lo imaginábamos sucede, hay que institucionalizarlo. Pero lo único no es que... Para que funcione. Escuchar, dialogar, desde cada líder, si cada pusiera en su conciencia eso, construiría plenamente sus espacios de diálogo donde está, escucharía y generaría el vínculo con el otro vínculo y ahí habría una red de vínculos que podría hacer entender que podemos ya imaginarnos una nueva forma de relación Estado-sociedad y comunidad. En suma, estamos caminando para una sociedad en red. Sí. En donde cada nodo de la red habla con todos los demás. Entonces, eso es nuevo. Son diferentes, eso lo decía Salinas. Eso es nuevo. Entonces, ningún de nosotros tiene la receta para saber cómo eso se va a funcionar. Sería presuntuoso, demasiado. Les agradezco muchísimo a los tres, José Luis, Milton, Pablo, que nos hayan acompañado el día de hoy. A ustedes también, gracias por haber acompañado. Y nos esperamos nuevamente la próxima semana, Karen. Este, los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!